¡Hey! Muy buenas a todos jugones y bienvenidos una vez más a mi canal, soy Privet, estamos una vez más en PS2020 y bueno como sabéis todos los lunes hay novedades ya que hay nuevos Mass Day, hay nuevos Club Selection, Konami normalmente lanza algunas novedades en día lunes. Hoy tenemos la noticia bastante interesante ya que a partir de hoy del día 13 de abril hasta el día 19 de abril que es el próximo domingo, es decir durante estos 7 días vamos a tener disponible una vez más por fin esa triple experiencia deseada por todos. Esa triple experiencia que se aplica al finalizar cada partido independientemente de que lo ganemos, empateemos o perdemos, como sabéis también se aplica en los partidos versus Konami y os puede servir para poder aprovechar y subir de experiencia a esos jugadores que los tenéis un poco rezagados o denle un último empujón a aquellos que los tenéis casi casi a punto de estar a su máximo nivel, pues es una buena oportunidad para hacer esto y subir a esos jugadores de nivel. Como os digo desde el día 13 de abril hasta el 19 vamos a tener esta triple experiencia, así que simplemente esta noticia para que la aprovechéis, para que disfrutéis de esta triple experiencia y de alguna forma, bueno, pues si os apetece durante estos días jugar a MyClub, pues sabéis que tenéis ese aliciente, ese incentivo para poder, como os digo, pues subir a estos jugadores de experiencia en esta ocasión, pues el triple. Nada más, espero que os haya gustado esta noticia, si ha sido así, darle like al vídeo, suscribiros al canal, compartirlo con vuestros amigos, me podéis seguir abajo en la descripción del vídeo, en las redes sociales, como sabéis, y también os dejo enlaces bastante interesantes a otros vídeos, al igual que algunas ofertas también de Instagram Gaming, para que podáis aprovecharlas. Nada más, muchas gracias por verme, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!